Esloras, vas a ver barcos Hoy estamos presentando la embarcación Aqualum 31 de 9.30 metros de eslora Es un day cruiser que además de brindar la posibilidad de la salida durante el día Te ofrece un resguardo durante el día o durante la noche, se puede pernoctar Esta nueva versión ofrece el hardtop, que es un techo rígido Que a diferencia de la lona o de la toldilla, brinda mayor protección al sol o a la lluvia Además de su función protectora, incorpora luces LED, tomas eléctricas o posacañas Así que además aporta comodidad y funcionalidad Los materiales y las técnicas de construcción utilizadas son de las últimas tendencias tecnológicas Estamos en constante aplicación de capacitación, utilizando las últimas tecnologías Para conseguir las reacciones óptimas para el mejor producto final En el exterior del Aqualum 31 encontramos una amplia planchada con escalera de baño de tipo telescópica con tapa Un amplio mueble de parrilla con bache y parrilla eléctrica Puerta de acceso al cockpit que permite el ingreso a un cómodo living exterior Con lugar de guarda debajo de todos los asientos e inclusive debajo de la parrilla Una práctica mesa que permite que se incorporen las personas sentadas Luego encontramos a babor un pozo frío que permite conservar unos 20 kilos de hielo para bebidas y unos apoyabasos En la nueva versión, el pozo frío desaparece y es reemplazado por un freezer 12 volt con capacidad de 16 litros Y por encima, una butaca giratoria para complementar las dos butacas que se encuentran en estribor en la timonera Por el medio del parabrisas accedemos al amplio solarium de proa En el interior de la Aqualum 31 encontramos un techo alto que brinda la sensación de amplitud A babor, una cómoda cocina con una amplia mesada que de serie sale en color negra Y unos espaciosos muebles por encima y por debajo A estribor, el acceso al camarote cerrado que termina ubicado debajo de la timonera Con una cama de banda a banda y además un espacioso baño con inodoro eléctrico, bacha y ducha separada A proa, una dinette con diseños multifuncional con espacio de almacenamiento debajo de todos los asientos Y que la mesa se puede bajar para convertir el área en una confortable cama adicional Si de materiales hablamos, en el interior tenemos la opción de que el cliente personalice la embarcación Tanto como con maderas de selección o alfombras convencionales o náuticas En el interior, que propondera la madera, el color de la misma se puede elegir también El Aqualum 31 de serie viene con el equipamiento de confort necesario Cuenta con heladera 12V, microondas, anaje abilitrocerámico, aire acondicionado frío-calor, Smart TV, termotanque, inodoro eléctrico, bidetmatic, estereo marino Con dos parlantes interiores y dos exteriores con la posibilidad del upgrade Como opcional, calefactor a combustible Inverter, grupo electrógeno y baterías ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Esta embarcación, Aqualum 31, que les estamos presentando Viene equipada con un motor Mercurizer 300 HP Con pata Bravo 3, naftero Se encuentra habilitada para nueve personas Las opciones de colores de diseño exterior Son las que el cliente demande para la personalización de su embarcación No solemos poner demasiadas limitaciones, excepto que sean colores que sufran del desgaste del clima y o limitaciones estéticas Tienen que estar dentro de los parámetros aceptables La comercialización la realizamos vía venta directa en el astillero Nos pueden encontrar en las redes sociales como Aqualum Yots Tanto en Facebook como en Instagram Si no, nuestra página web www.aqualumyots.com.ar Nos encontramos en General Pacheco y los esperamos con cita previa Una de las ventajas con la que cuenta el astillero a Colum Yots Es que podemos brindar financiación propia Así que nos pueden consultar por cualquier embarcación de la flota Propietarios de río, aquellos que tienen una casa en el río y desean un barco para complementar su estilo de vida costero Nuestro público valora la combinación de comodidad, facilidad de manejo y la posibilidad de disfrutar del agua Sin la complejidad o el mantenimiento que podría implicar un barco más grande En cuanto a la postventa, somos un astillero que sigue presente con los clientes Estamos detrás de cada situación que les pueda surgir Y tratamos de que nada les afecte el disfrute de la embarcación El disfrute del río Y además cada situación que ellos puedan tener nos genera un feedback que es súper productivo para la mejora del producto final a futuro ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Y después de haber navegado en el Aqualung 31, en el Delta del Paraná Nos metemos en esloras en las conclusiones, las cuales empezamos enumerando sus principales características Y estamos en presencia de una embarcación que tiene 9,30 metros de eslora La manga es de 3.02 El puntal de 1 metro 77 Y el calado con la transmisión abajo alcanza los 80 centímetros Tiene un tanque de agua potable de 74 litros En tanto, el tanque de combustible es de 365 litros Los cuales están divididos en dos tanques, uno en cada banda La motorización admisible es hasta 300 HP Y está habilitado para 9 personas Se trata de un Sport Cruiser con líneas de diseño clásicas Y marcada tendencia europea en su estilo La gran superficie vidreada en sus perfiles le ofrecen gran personalidad a un conjunto armónico Coronado con un techo hardtop Es realmente muy confortable y tiene divididas sus comodidades de manera equilibrada Tanto en su exterior como en el interior Se destaca el volumen de la cabina Por lo que se transforma en un ambiente espacioso Con un módulo de cocina en babor Living comedor integrado con dinette en proa Con la posibilidad de armar una cama de dos plazas Baño compartimentado con inodoro eléctrico Banitori, bacha y ducha con una muy pero muy generosa altura Algunos detalles que distinguen los acabados de este barco Los portalámparas de la misma madera de los mobiliarios Como también el piso rejilla de madera A media eslora hay un camarote muy habitable Que va de banda a banda Con ventanas al ras del agua que ofrecen mucha luminosidad Los materiales utilizados son de gran calidad Y se combinan mobiliarios con detalles de madera Que le sientan muy bien a la estética utilizada El cockpit de este Aqualum 31 presenta una distribución tradicional Pero a su vez es muy dinámico y equilibrado El puesto de gobierno está integrado por dos butacas Y desde ese lugar se obtiene una excelente panorámica a la hora de timonear esta embarcación Más hacia popa una mesa de madera plegable con un sillón en L Que va por vavor y termina en la popa Una conservadora de 40 litros y muchos espacios de guarda en las bandas y piso Además un asiento en la banda de estribor En popa una amplia planchada que sobresale casi un metro 20 del casco Ahí encontramos una parrilla grill con bacha y luces LED Además escalera de baño y dos duchadores Uno con agua potable y el otro con agua de río Esta unidad que estamos mostrando en esloras Está motorizado con un Mercruiser de 300 HP de potencia Es un motor nastero V8 de 6,2 litros de desplazamiento Y transmisión mediante pata Mercruiser Bravo 3 Con un paso de hélice de 21 pulgadas Con esta potencia intermedia que ofrece el modelo Tiene un desempeño excelente Veamos algunos datos obtenidos durante la navegación por las aguas Del río San Antonio en el Delta del Paraná A 3500 RPM promediamos una velocidad crucero de 24 nudos Al régimen máximo de 5500 vueltas Alcanzamos una velocidad máxima de 43 nudos El consumo informado del motor de este barco Al régimen de crucero está en el orden de los 28 litros hora Con una autonomía que supera las 10 horas de navegación A pesar de su robustez y el alto nivel de equipamiento Que cuenta el barco con este 300 HP Se lo nota eficiente y de muy buen desempeño en navegación Alcanza el planeo en pocos segundos Y se lo siente muy sólido desde el timón Y para concluir este comentario del Aqualung 31 Tenemos que destacar el alto nivel de equipamiento de esta embarcación Destacar también los generosos espacios fundamentalmente interiores Donde se destaca el camarote a media eslora Muy amplio, muy generoso Y también el baño compartimentado Es una embarcación diseñada para la familia Para largos paseos Y también para dormir a bordo de él ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo